Sabadell es una ciudad ubicada en la provincia de Barcelona, Cataluña, España. Es la quinta ciudad más poblada de la provincia y ha experimentado un notable crecimiento y desarrollo a lo largo de los años. Sabadell tiene raíces históricas que se remontan a la época romana, aunque su desarrollo significativo se produjo durante la Revolución Industrial en el siglo XIX. La actividad textil desempeñó un papel crucial en la prosperidad de la ciudad, atrayendo a empresarios y trabajadores. A lo largo de los años, Sabadell ha revolucionado de ser un centro industrial a una ciudad moderna y diversificada. La ciudad tiene una rica escena cultural que abarca música, teatro, cine y artes visuales. Varias instituciones culturales y espacios dedicados a las artes ofrecen eventos y actividades para residentes y visitantes. Además, la ciudad celebra festivales y eventos culturales a lo largo del año que reflejan la diversidad y la identidad social. Sabadell cuenta con varios lugares de interés que atraen a turistas y locales. Destaca edificios históricos, como la Iglesia de San Nicolau, la Torre de la Águila y la Biblioteca Vapor Badia. El Parque Cataluña, un extenso parque urbano, es un lugar popular para el emparcimiento y las actividades al aire libre. El Parque Cataluña, un extenso parque urbano, es un lugar popular para el emparcimiento y las actividades al aire libre.